En otras noticias, usted había escuchado sobre un banco de leche materna. En Antioquia solo hay uno, ubicado en el Hospital General. Este espacio está creado para promover la lactancia materna y ha beneficiado a cerca de 1.700 bebés que por una u otra razón no se pueden alimentar directamente del pecho de sus madres. Sobeida es una mujer de 31 años, oriunda de Daviva, Antioquia. Fue remitida al Hospital General por el alto riesgo que tenía su embarazo. Me dio preeclampsia hace cinco semanas y hubo que adelantar un poquito el parto. El bebé nació prematuro. Para ella no fue fácil la maternidad, pues su bebé estaba delicado y ella no lograba alimentarlo. Yo no podía alimentar a mi bebé porque soy una paciente de trasplante renal y tomo medicamentos muy fuertes. Como este caso, llegan centenares anualmente al Hospital General. Por el volumen de bebés prematuros que nacen en nuestra institución, hay mamás que en su condición de salud tampoco pueden alimentarlo transitoriamente. Está contraindicada esa lactancia materna o la mamá todavía no puede alimentar directamente a su bebé. Con esta máquina se estimula la lactancia y se multiplica la capacidad de las madres para que otros bebés se beneficien de la leche materna. Lo que hacemos es aprovechar los excedentes de producción de leche materna de algunas mamás, le hacemos un proceso de pasteurización y aseguramiento de la calidad y esa leche termina beneficiando a estos bebés. Y es que la leche materna es rica en vitaminas y permite que el bebé desarrolle anticuerpos para fortalecer su sistema inmunitario. Es determinante en toda su condición física, fisiológica, emocional. Desde todo punto de vista, la leche materna va a estar por encima de cualquier otro tipo de alimento para el bebé y mucho por encima de las fórmulas infantiles. Gracias a la tecnología del banco de leche, Sobeida pudo comenzar a lactar pequeñas cantidades y el banco de leche le ha permitido a su bebé prematuro crecer sano. Acá ya se ha dado al servicio del banco de leche, lo están dando ya el poquito que yo le puedo sacar, que si es el mejor alimento para el bebé hasta los seis meses, para que él coja como el peso y la talla que debe tener. Procesar un litro de leche materna tiene un costo cercano a los 500 mil pesos y en cuatro años de funcionamiento se han pasteurizado cerca de 1.800 litros. Gracias.